El Centro Florece es una idea para poder reactivar al Centro Histórico, es un programa muy especial que hemos planificado desde la Alcaldía Metropolitana y desde la Administración Zonal para poder darle vida nuevamente al Centro Histórico. ¿Qué vamos a tener en el Centro Florece? Vamos a tener actividades culturales, vamos a tener bailes, vamos a tener a emprendedores que nos acompañen utilizando espacios públicos, vamos a tener presentaciones artísticas en ciertos espacios como por ejemplo la Plaza Grande, la Plaza San Francisco, el Boulevard de la 24 de Mayo. Vamos a tener muchísimas intervenciones en conjunto con Quito Turismo y con el Gremio Hotelero y el Gremio de Restaurantes para poder tener activo y vivo al Centro durante las noches. El Centro Florece es un circuito que empieza desde la Basílica y termina en la Plaza Santa Clara. Este circuito tiene 2.8 kilómetros y la idea es que sea un circuito caminable, que la gente camine por este lugar. ¿Qué pasa justamente aquí en la García Moreno? La García Moreno es la parte peatonal más importante que nosotros tenemos. Los miércoles hacemos nuestro miércoles de plazas, lo que queremos es recuperar los espacios públicos de esta manera, apropiándonos de los espacios a través de arte y cultura. El Centro Florece es un centro de la García Moreno. El Centro Florece de Planeja El Centro Florece de Planeja